continuamos dándole seguimiento a esto el caso de brul y hoy como que le dicen brul y a este yo no sé este elemento no encuentro palabras como describir miren este momento de la cámara de seguridad que ya se encuentra en las redes sociales circulando aquí se ve a brul y que es el hombre que está siendo acusado en estos momentos de hacerle lo que le hizo a la joven a la niña de 11 años de edad que ya ustedes saben estado tocando este tema que ha chocado bastante en la sociedad como es que existen elementos como este miren como él viene con el motor ya no hay forma de que él miren lo hay con la funda alante señores miren lo aquí donde está pasando vamos a repetir este momento vamos a ver esto miren wow dios mío los familiares y ha llegado miren lo aquí dame ver si lo vamos a ver mira que él va con la funda alante en el motor ese es el momento donde presuntamente él va a a votar en la funda negra donde la encontraron ustedes saben todo no quiero hablar muy fuerte hay que cuidar las palabras porque lo que hizo este elemento señor epa como dice el tío de la niña que se traen que en una habitación bueno tengo información de que supuestamente ya lo han abollado le han dado lo de él necesito que me confirmen eso es un rumor hasta el momento pero necesito que algún preso no sé que me haga llegar esa información supuestamente de que hay hasta imágenes de él donde ya le han estado dando su merecido allá en najayo pero esta cámara de seguridad es una pieza clave para el caso para el juicio de fondo para que este hombre me le metan en 40 años si es posible miren 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 ahí viene él con la funda miren usted lo ve aquí la funda de parece que alante si usted ve aquí en el mouse no sé si se logra ver el mago aquí ahí él aparentemente esté la funda que la lleva alante guau tipo de sin corazón señores pero entonces ya aquí se ve de parda pero lo aquí hay presuntamente este el momento la cámara de seguridad tiene la fecha del 20 del mes 7 2023 jueves 8 y 8 con 24 de la mañana el jueves 8 del 20 del mes 7 del 2023 esa es la fecha que tiene la cámara de seguridad donde ahí se ve míralo aquí nuevamente aquí se ve yendo al destino para dejar entonces la funda negra donde fue encontrada que gracias a los presos que ese otra también gracias a los presos que ni siquiera fue a las autoridades que ese eso es lo que los familiares están llenos de odio con la policía de esa localidad san cristóbal san cristóbal debe de salir a la calle prender goma como es posible atención general ten hay que quitar toda esa gente de ahí toda esa policía hay que quitarlo de ahí como es posible que si usted se le roba usted se mete a una compañía de un empresario poderoso usted se roba algo y los policías cuando te agarran te machucan hasta los cocos con un martillo con un palo para que tú hables dónde fue que te metiste la vaina dónde fue que la robaste dónde fue que la encondiste entonces cuando se trata de 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 esto una pobre igual que emily peguero wow este caso es muy similar al de emily peguero así mi mito señores como no hay money entonces los policianos se mueven increíble los presos que tengo que felicitarlo mis reos felicidades para los reos los reos fue que hicieron hablar a este hombre a pecosa limpia dónde fue que la tiraste dime pam 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 el hombre cantó y míralo aquí ahí ahí está el momento que él no tiene escapatoria no tiene escapatoria en vídeos anteriores le mostré un vídeo cuando le cantan los tres meses que lo saqué salió él llorando de allá de la sala y que no que es lo que hacía coro con la mamá de ella que él no sabe de eso míralo aquí tú no tienes escapatoria mi hijo este vídeo es crucial para el juicio de fondo mira para que te metan 40 años y me estás escuchando míralo ahí ahí se ve con la funda alante míralo ahí alante la funda y ya aquí se ve de espalda y se va ya para el destino bueno otra cosa está circulando cogí esta captura de pantalla no me lo pidan tampoco está circulando un vídeo de de bruce lee oye como que le dicen bruce lee está circulando este vídeo de bruce lee cogí esta captura de pantalla para hacer este paréntesis no para que nadie me esté pidiendo de que dónde está farandulero el vídeo que eso no no se atrevan señores ni siquiera a pedirme eso supuestamente alegadamente pero estuve viendo el vídeo pero no no creo que sea tú me entiendes porque no se ve el rostro con él está teniendo intimidad y como te ve a bruce lee mire lo hay con la cara de loco que usted lo está viendo hay como usted lo pueda ver ahí ahí él está teniendo intimidad con una joven pero él la tiene tapar como con la almohada no se sabe realmente bueno yo no creo porque que el cuerpecito lo que se logra ver lo poco que se logra ver no se los hallo como que está un poquito más desarrollado no creo que sea un cuento una niña de 11 años me entiende pero esto está circulando eso supuestamente se lo encontraron en su teléfono celular este vídeo lo que yo no puedo confirmar es si era con con la niña de 11 años no lo puedo confirmar porque realmente lo he visto y he preguntado a varios colegas hemos analizado bien el vídeo pero hemos llegado a la conclusión como que con la que él está teniendo ahí intimidad parece que tienen como un poquito más de cuerpo no sé señores porque no como no se le ve la cara tampoco entonces no voy a especular pero quiero aclarar este para abriendo este paréntesis quiero aclarar esto ahora bien miren aquí ya cuando para para escuchen esto yo soy un oficial retirado esa muchacha como mi sobrina escucha esto y el juez y los fiscales de aquí y la policía lo tenían protegido ahí tú sabes lo que es 15 días una muchacha desaparecía y tienen los presos en la en ajayo que sacar la investigación informaciones porque la policía no le puso ni siquiera un dedo ni siquiera la mano le puso porque la policía lo estaba protegiendo la justicia de aquí de San Cristóbal todo el tiempo ha sido corrupta ha sido unos ladrones el tiempo que viven protegiendo la delincuencia aquí y lo digo a boca llena yo y ando el país entero por la 4 esquina pero no sirve la justicia de aquí los fiscales y los jueces son corruptos todos protegiendo un delincuente una muchacha que la antes de caer preso usar lo que es esa vaina más preso y durar 15 días y no hablar porque por la policía lo está protegiendo el fiscal en cabeza está protegiendo la delincuencia ahí está se ha tirado el pueblo de San Cristóbal se ha tirado a la calle protestando todo el mundo atacando las autoridades el mal manejo el mal trabajo que tienen que ser los reos esto es increíble señores esto es increíble trujillo ven a ver tienen que ser los reos que tienen que apotemar a brulín para que brulín pueda hablar por fin confesar dónde era que estaba la niña porque si por la policía era iba todos los días a la casa dígame buscando información que hay aquí que han hecho no ha escuchado nada hoy en vez de agarrar el hombre ya porque cuando es un empresario que se le mete en una empresa usted lo apoteman para que le den su cariñito para que el empresario le dé su cariñito a usted de policía porque por eso que uno se indigna no como estamos hablando de familia pobre de bajos recursos que aparezca cuando quiera no así no entonces el general ten lo veo en muchas visitas muchos de que programa para los policías no 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 vamos a meterle la mano dura esa dotación allá en San Cristóbal que sacarla de ahí cancelarlo a todo por el mal trabajo que hacen pero increíble el pueblo está tirado en la calle en San Cristóbal increíble piden la cabeza de brulín y ustedes que piden específicamente ya que hagan con él pero no la niña no lo mismo que el listo por la niña vamos a empezar a tres horas sí claro ¿Ustedes consideran que quizá el nivel de confianza pudo haber? Sí, la confianza también. No se puede dejar en casa. ¿Qué le piden a las autoridades? ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le van a pedir a las autoridades? Ay, reporterito. ¿Qué le van a pedir a las autoridades? Increíble, Dios mío. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Miren lo campante y contento que iba él ahí, mira. A llevar a su muchachita. Miren, miren, miren esto, miren. Miren lo campante y contento que iba ahí, miren. Wow, mírenlo aquí. Campante y contento. Te usé, te hice lo que quise. Ya déjame tirarte, mija. Wow, Dios mío. Yo sé que ustedes han hecho un buen trabajo los reos de Najayo, pero hay que culminarlo, señores. Hay que culminar el trabajo. No voy a hablar mucho, hay que culminarlo. Vi en otro video ahí que la policía custodiando la casa de Brulí. Por temor a las represalias que puedan tomar moradores, los vecinos, en contra de la familia de Brulí. Esa gente tienen que mudarse de ahí. Yo le aconsejo que se muden ustedes, familiares de Brulí, porque la policía no va a estar todo el tiempo ahí, vigilándole la casa a ustedes. Y esto no tiene perdón de Dios, lamentablemente. No tiene perdón de Dios. Es que no lo hay. Es que no lo hay, Dios mío. Hasta que no se haga un ejemplo, hasta que no se haga un ejemplo de verdad, esto no se va a reducir, porque no es que se va a acabar. Yo estoy claro que esto nunca va a terminar. Siempre va a seguir sucediendo esto, porque el ser humano respira maldad, para que sepan. Pero, si tratamos de hacer un ejemplo, guindarlo por las bolas, en una plaza o algo, poner una ley especial para este tipo de casos, personas que hagan este tipo de casos, como hacer algo especial, guindarlo por la bola, así que todo el mundo lo vea, yo creo que podemos ir asustando a los demás, a los demás depredadores que van subiendo. Creo y entiendo yo. No sé, buscar algo. Porque yo sé que de raíz esto no se va a acabar. Yo lo sé. Es imposible. Yo lo entiendo. Pero, hay que tratar de buscar la manera de poner una ley que pueda tratar de intimidar a los futuros depredadores. Que si ellos ven que guindan a uno por los dos cocos en una plaza, hasta que quede ahí mismo. Entonces dirán, coño, pero tal vez lo piensan dos veces para hacerlo. Lo digo yo. Hay que proponer algo. ¿Cómo va a ser que en las cámaras de diputados, en los congresos, de que filtren fotos de una diputada de que con la media rota, de que ya es una noticia nacional e internacional? Bueno, es verdad que este país hay que cerrarlo. Cierren esto.